El 8 de octubre de 2017 fue impensable, fue un milagro, ¿vale? Yo lo digo porque ese día, claro, después de aquella semana, fue una semana, yo lo reconozco, yo estuve esa semana acojonado, yo pensaba realmente que íbamos a acabar o a palos o que nos iban a pelar a toda la gente que nos habíamos dado la cara, te lo digo con sinceridad, fue una semana, porque el día 3, aquella huelga que le tuvieron impunidad para cortarlo todo, para hacer el salvaje, la policía mirando, claro, tónicamente en Cataluña quien nos protege entre comienzos los bolsos de escuadra, la policía que tenemos, si el día 1 permiten que se votara como se votó y el día 3 permiten que los radicales convocen un sindicato minoritario con el apoyo de la Generalitat, pues pararán en Cataluña porque les salieron sus putos cojones y por nada de expresión, y la policía mirando hacia otra parte, pensábamos realmente que estábamos listos, porque con todo mi respeto tampoco yo vi un intento firme del gobierno de España de tranquilizarnos, a mí quien me tranquilizó fue el rey, que posiblemente el discurso del rey lo aprobó la Moncloa, supongo que sí, generalmente los discursos que lee el rey el gobierno se los mira, pero a mí quien me tranquilizó pensando que esto a lo mejor lo podíamos remontar, fue el rey, yo el 3 estaba asustado, pensaba que lo habíamos perdido, porque a esta gente le dieron dos porrazos maldados y vendieron en todo el mundo poniendo imágenes de tortas de manifestaciones ucranianas o de Chile o de no sé dónde, que les habían matado a dos mil personas ahí, era toda mentira, pero lo hicieron muy bien, o sea, eso por tenerlo lo hicieron muy bien, y nosotros estábamos sonados, el gobierno estaba sonado, sonado en el sentido de que como un bolsado sonado, que estaba, que no se reaccionaba, y el constitucionalismo catalán tampoco reaccionó y estábamos todos como muy groguis, parecía que lo habíamos perdido, entonces el rey hace el discurso, y sociedad civil convoca, y ese día pensé, hostia, no sé lo que vamos a hacer, pero hay que ir, claro, yo no tenía, yo no era muy, a mí las cifras que me llegaban como periodista, es que iba a ir gente, pero que íbamos a ser 50, 60, o sea, que no iban a ser las manis típicas del 6 de octubre, perdón, del 12 de octubre o del 6 de diciembre, que eran 20 mil personas, que iba a haber más gente, pero, que se me va a ir a ser 20, o 3 o 4 veces más, un poquito más grande, pero sin grandes falardes, ¿no? Claro, yo cuando me he ido al metro, yo soy hospitalet, me he ido al metro, y veo que no se cabe, y yo, digamos, yo estoy en las primeras paradas, y empiezo a pensar, coño, no voy a hacer, esto no va a ser 60 mil personas, esto va a ser otra cosa, claro, cuando sales, sales, sales allí, y ves aquello, te sientes reconfortado, y dices, hostia, no somos tan pocos, no somos tan pocos, hostia, esta gente no son la mayoría, hostia, esta gente no va a ganar, esta gente, o sea, el 8 de octubre fue, esta gente no va a ganar, porque pensamos que habían ganado, muchos pensamos que habían ganado, seguíamos dando la cara, y seguíamos, yo estaba en el periódico, pues seguía contando cosas, pero pensaba que habían ganado, yo estaba convencido de que, porque claro, fue todo el día 1 y el día 2, y el día 3, fueron días, digamos, que parecía que estaba todo perdido, porque no hubo una reacción, o sea, se pudieron votar, vieron cuatro, cuatro cargas mal hechas, y encima pidiendo perdón, y encima, o sea, el victimismo fue tan grande, que incluso parecía que habían congelado la batalla internacional, y aquí parecía que, el día 8 fue con el que decían, no, no, han perdido, no han ganado, han perdido, ¿por qué? porque hemos salido a la calle, y todo el mundo va a ver que ya somos muchos más, y eso fue importante, porque en el resto de España, que siempre pensaban, claro, el resto de España, ¿qué es lo que veían? Todas las manis eran de ellos, todas, ellos falían, nosotros nos quedamos en casa, y cuando falíamos, pues España y Cataluña, su sociedad civil, como acaba el 6 de diciembre, el 12 de octubre, pues eso, 15, 10 mil, 20 mil, es cierto que el día 30 de septiembre, el día antes del 1 de octubre, hubo una mani, que juntó a 30 mil personas, que también marcó cierta cambio de tendencia, ya fue más mayoritaria de lo habitual, porque ya fueron 30 mil personas, y además fueron un segundo en 3 días, el 3 días y de aquella manera, y reunió más gente, y ahí indicó de que algo estaba cambiando, pero claro, éramos 30 mil, no éramos, claro, 2 mil, por eso pensaba que, pues yo pensaba el día 8, que seríamos esos, 70, 80 mil, que iba a haber gente, hasta que, veis aquello, hasta que ese paseo de gracia, y entonces dije, no, no, me quité la gorra, de manifestante, y dije, no, voy a ser el periodista, me empezaba a mover por todas partes, veía gente por todos los sitios, veía muchísimas fantasías de España, veía gente de mis barrios, o sea, no eran pijo cesarriá, no, no, la mierda, o sea, hay gente hospitalaria de Badajoz, Santa Coloma, era la gente que vota Podemos, vota PSOE, estaban allá. Y, y bueno, fue, fue la constatación de que, de un fin, el partido que pensamos que hayamos perdido, por goleada, no nos habíamos cuento, la hayamos ganado, y de hecho, lo perdieron, porque el 155, en buena parte, viene por eso, que nadie lo olvide, o sea, ah, bueno, es que hizo la DUI, sí, hizo la DUI, hizo muchas cosas, pero yo no sé si hubieran tenido narices de hacer el 155, si hubieran visto aquí, en Barcelona, lo que pasó, y vieron de repente, que uff, o sea, toda España vio eso, eh, y toda España vio, coño, hay muchos catalanes, que son españoles, y salen a la calle, y esa gente hay que defenderles, y el 155, se aplicó en el fondo, otros llevaron muy lejos, pero había eso, había esa imagen del 8 de octubre, ahí, y luego, que luego se notificó el día 29, esa imagen estaba ahí, en la retina de todos los españoles, y motivó que se hiciera.